Hola a todo el mundo, buenos días amigas, buenos días amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Vlogmas número 30, último Vlogmas del año Bueno amigas, estoy muy contenta hoy, nos vamos a hacer de pages de los Reyes Magos Y también a comprar, no puedo decir el qué porque mi madre a veces ve algún Vlogmas El regalo de cumpleaños de mi mamá, que su cumple es el 2 de enero Entonces eso tengo que encargarme ahora por la mañana Hemos tenido suerte porque mis padres se han quedado un par de horas con los peques Para no tener que ir, vamos a ir a Goya con los carritos y con todo Porque me imagino cómo va a estar todo, aquí tenéis a Cristiancito Así que se quedan con ellos un par de horas Y antes de comer ya vamos a ir a buscarles Y que más, que más, que más, que más Y haremos dos horitas libres Así que nada, a lo mejor nos tomamos un café ahora A lo mejor Sé sincera con ellas Es que no sabemos si nos llevamos a tomar un café o no A lo mejor nos tomamos un café Bueno, nos vamos a tomar un café antes de empezar con la gran tarea Pero vamos, que tenemos pensado todo lo de hoy Porque la familia de Cristian, los reyes, para su familia, ha organizado un amigo invisible Que al final me parece también lo más práctico Porque solo tienes que encargarte de un regalito Que los niños van aparte Claro, los niños van aparte Entonces hoy nos queremos dejar El amigo invisible El regalo de mi mamá Y comprar el turrón que os dije de pistacho Que venden en el corte inglés Que lo he visto en un montón de TikToks Y a la familia de Cristian, sobre todo al padre Y a Cristian, el pistacho Les gusta muchísimo Y unos vasitos Porque yo tengo, os acordáis que en el hall de Primark O no sé cuándo lo compré No me acuerdo Compré unos bol pequeñitos de postre Para el postre que voy a hacer De yogur griego con limón y leche condensada Es un Frozen Jesus Un Frozen Jesus Es la receta del padre de Cristian Pero para los Frozen Goico Tengo yo tarritos Pero tengo seis Entonces voy a comprar un par Para poder tener Porque somos diez en total La cena de noche vieja Entonces para poder tener para todos Te voy a comprar también de eso Luego tengo que comprar una hielera Hielera, creo que se dice así Y por último Hielos Pero los hielos creo que los vamos a comprar El mismo domingo Una hielera sin hielos no No hay miedo Hoy Cristian está espléndido No le veis En fin amigas Que nos vamos a Goya Que raro Hemos llegado a casa Les acabamos de dar de comer a los peques Y ahora vamos a comer nosotros Que estoy calentando las empanadas Chilena Son las tres y cuarto de la tarde Hemos pasado por el corte inglés Y me he encontrado a una amiga Porque he comprado Se me ha antojado La comida preparada Un pastel como el de cabracho Pero de pescado Y he comprado pan Para tomar un poco Y amigas ¿Cuántos días tenemos sin abrir de esto? Porque es que es 30 Y creo que el último que abrimos fue el 27 Así que nos toca el 28 Que es este pequeñito de aquí Que es Es un labial naranja con destellos dorados Yo esto la verdad que no sé si lo voy a probar Para algún maquillaje a lo mejor está bien tenerlo He abierto el 31 Pensando que era el 28 Madre mía Rebeca Pues nada amigas Ya no tenemos todavía En el número 30 Viene un bálsamo labial Que esto sí Me viene de lujo Este lo vamos a usar sí o sí Vamos a abrir el 29 Anda Una brocha para difuminar Uy muy suave Esto también para mis maquillajes rosas Y por último el 30 amigas Que es Anda Son parches para los ojos Muy guay Se han acabado los calendarios de audiencia Sé que estáis muy tristes Es broma Sé que a mucha gente no le ha gustado el pan En fin Os voy a enseñar la comida de hoy Tengo unas ganas Y hoy para comer amigos Empanada chilena Este es el pastel de pescado Las aceitunas que sobraron ayer chupadedos Que la verdad que estaban muy buenas Aún nos quedaban altas Y luego mirad mi tía que maja Que nos hizo pebre Y nos lo etiquetó y todo Que aproveche Bueno amigas Vamos a hacer el famoso fumet de pescado O la crema de pescado de la Thermomix Lo quiero hacer ahora porque si no No me va a dar la vida La galería está pues con ropa tendida De las sábanas y todo el rollo Y aquí tengo la Thermomix Os tengo que reconocer que yo en Nochevieja La tarde de antes Que todavía no es Nochevieja Bueno cuando estáis viendo este vídeo Si que ya es el último día del año Pero te pones a ver lo de Recap de 2023 Y toda la gente Y el año de toda la gente Que lo suele publicar Y todo eso Y si que me pongo un poco nostálgica Este 2023 ha sido un año Pues yo creo que va a ser el año De nuestra vida Porque ese ha sido el inicio Ya de lo que será el resto de nuestra vida Con nuestros hijos La llegada de ellos Es un momento súper complicado Porque es que yo recuerdo amigas El primer día que íbamos en el coche Volviendo del hospital La primera vez que salimos del hospital Al final cuando estás dentro del hospital Cualquier duda que tú tienes Tú tocas un botoncito Vienen enfermeras, auxiliares, pediatras Quien sea Y te ayudan Y te dan consejos sobre Pues mira Te recomiendo que hagas esto O no te preocupes que esto es normal Pero cuando sales es como Vale ahora si me voy a enfrentar a esto solo Bueno en este caso Con tu pareja En mi caso Pero solos Ya si le pasa algo Podemos preguntarle A nuestros padres O algún amigo Pero no es lo mismo Que preguntarle a un especialista Una persona que ha estudiado para eso Entonces recuerdo Que estábamos volviendo del hospital Con los peques En la parte de detrás Su primer viaje en coche Y fue cuando me llamó mi madre Antes de bajar Y todo en plan Estábamos de camino Fue cuando me llamó mi madre Y me dijo Oye que ha dado positivo Oye que ha dado positivo Y tengo un cáncer de pecho Imagínate amigas Ese momento En el que estás Pues nerviosa Yo dolorida A más no poder Porque no me podía mover Todo nuevo Y te le digan eso Fue un golpe súper fuerte Y la verdad Que al principio Yo pues que de verdad No sabéis Bueno creo que sí Porque a muchas nos ha pasado Yo lo mal que lo pasé Los primeros meses O los primeros días Más bien Con los mellis en casa Fue una locura Yo lo recuerdo Bueno es que Esto hay que decir Que yo a veces Se me olvidan las cosas Y ya no recuerdo Lo mal que lo pasé Pero sí que tengo momentos De eso Incluso Cristian luego me contaba Me dice Yo Hubo En plan Tú estabas tan mal Que yo para no hundirme Contigo Y subirte un poco a flote Yo cuando me bajaba el perro Llamaba a mi hermano Llorando Porque no sabía qué hacer Es que de verdad Fue muy heavy Por eso siempre decidí Contaros toda la verdad Que no a todas las madres Les pasa de verdad Que es que esto es un caso Que te puede pasar a ti o no Y es igual de verídico Y de real Las mamás Que desde el minuto uno Estaban felices y contentas Pero yo dije Yo es que esto tengo que compartirlo Con las amigas O con quien sea Aunque me critiquen Porque de verdad que A mí me hubiese gustado saber Que no era la única persona Que podía sentir ese tipo de cosas ¿No? En fin Que me pongo sentimiento Me pongo a pensar Y digo Madre mía Minuto año Qué maravilloso Pero a la vez Qué complicado ¿No? En fin Voy a programar esto De la cookie do Y vamos a hacer Lo de pesca Que yo creo que no será muy complicado Aunque mi suegra me dijo Que vamos Que tenía como no sé cuántas Es este el que voy a hacer Y ahí tenéis los ingredientes Y todo Cocinad Bueno Aquí seguimos Esta receta tiene 58 pasos Y he estado leyendo comentarios Del vlog de ayer Y me ponéis que Esperáis que las sabanas Que puse de corazones No destiñieran A la hora de lavarlas Y están lavadas No sé si visteis En los vlogs anteriores Que estaban en la En el sofá Que los tenía que doblar Que ya estaban lavadas Y esas no me han destiñido Así que si las compráis A mí no me han destiñido Al lavarlas Yo creo que me destiñó El jersey Porque el corazón Era una tela diferente Y era de lana Entonces yo creo que Esa propia lana Estaba teñida Y por eso destiñó Pero Las sábanas Es impreso Entonces no destiñieron Porque no lavé con más cosas Y no hubo problema Que estaba leyendo justo En los comentarios Y nada amiga Aquí sigo Aquí está el fumé Que esto lo ha hecho Con las cabezas De las gambas Y los huesos del rape Y me he tirado No os exagero 40 minutos Pelando las gambitas Y el rape Que ha venido mi suegro Y mi cuñado Un momento aquí a casa Y mi suegro fue pescadero Hace ya muchos años Y me ha ayudado A limpiar un poco el rape Porque estaba súper sucio Y yo digo Es que ha sido casualidad Os lo prometo Que no estaba planeado Que vinieran Han llamado a Cristian Que iban a venir Un momento por el barrio Y se han pasado nada Un ratito Y menos mal Porque me llego a ver yo Con el rape No sé si sabéis Cuál es el rape Pero si lo buscáis en internet Es un pez El pobrecillo Muy feo Y para limpiarlo Y eso que yo lo pedí Limpio y todo eso Pero venía con algunas espinas En fin, sigo Amigas Acabo de terminar de hacerlo Aquí está Con los trocitos De las gambitas Y del rape Y voy a probarlo Como esté malo Me muero Está bueno Bueno amigas Mirad Lo que me has pedido Para cenar Penúltima cena del año Yo una cheesecake Cristiana McEstrê Y unos naranjas Una cheeseburger Cheesecake Madre mía Cheeseburger Y hemos empezado Amigas Las reliquias de la muerte Dos Terminaremos la saga Antes de que finalice el año Yo creo que No lo sé Hemos terminado Harry Potter Amigas Hemos podido terminarlo Antes de que termine el año No es muy tarde Ahora mismo Pero este ha sido El último vlog Más Del año De 2023 Un año que sin duda No olvidaré Nunca Y que Obviamente La pesada De turno Como no Tenía que daros las gracias Gracias a vosotras Me habéis ayudado Muchísimo Os lo juro Por mis hijos Que Me habéis Vamos Me habéis venido Genial Yo no sé Que habría hecho Sin vosotras En todo este año Os puede parecer Pues una tontería Puedes pensar Que me lo estoy inventando Para caeros bien O para Yo que sé Pero os prometo Que no es así Muchas veces os he dicho Que yo No tengo muchas amistades Pero El teneros a vosotras Cada semana Cada domingo Que he subido vlog Y habéis estado ahí Para verlos Para comentarlos Para opinar Ya sea para bien Para mal Siempre os lo he dicho A mi que comentéis Que el video nos ha gustado O cualquier cosa Que no pues Afecte a mi integridad Como persona Ni a mi familia Ni a mis hijos Es bienvenido Yo Al final Como en cualquier relación No siempre vamos a pensar Igual amigas No siempre os va a parecer Bien todo lo que diga Pero creo que es muy bonito Que las amigas De verdad Sabemos decirnos las cosas Y siempre que leo Vuestros comentarios Ya sean positivos O negativos Os lo agradezco Así que No podía Despedir el año Sin volver a daros Las gracias Por todo Ya sabéis que Si no fuera por vosotras Y por el apoyo Que me dais Yo muchas cosas De las que tengo No podría tenerlas Así que de verdad Siempre 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 Estaré muy agradecida Y en deuda Y en deuda con vosotras Y que youtube Es mi casa En youtube Empecé Y no sé Cuando terminará Esto Pero que 2023 Ha sido muy importante Y creo que Y creo que nos ha acercado Que es súper importante Que es súper importante Mucha suerte En todos los proyectos En todos los propósitos Y ojalá Consigáis Estar tranquilas Estar bien Y yo creo que eso es importante ¿No? Y que os animéis En ideas que tengáis En futuros proyectos Lo que sea Yo desde aquí Os mando toda mi fuerza Y que con actitud Y esfuerzo Yo creo Que se puede Conseguir muchas cosas Así que ojalá Todas vosotras Toda la gente que me ve Lo consigáis Y también Obviamente Le tenía que dar las gracias A todas las personas Que siempre están obligadas A ver estos vídeos Yo soy amiga obligada De muchos Muchos youtubers Y streamers de Twitch Que veo con Cristian Así que os entiendo Muchas veces yo cojo el móvil Y digo Madre mía Que pesadilla Otra vez Este hombre O esta mujer Así que también A todas las personas Que habéis sido obligadas A ver todos los vlogs O no casi todos O los que estáis ahí de fondo Que a lo mejor sabéis cosas Porque de repente Escucháis algo Pero estáis a lo vuestro También gracias Tenéis a vuestro lado A personas maravillosas Así que cuidarlas Que me callo Buenas noches Aunque esto No sé cuando lo estaréis viendo Que espero que tengáis Muy buena salida de año Cuidado con las uvas Que comáis muy bien Ojalá no notéis Muchas ausencias Esta noche Y si es así Yo desde aquí Os mando un abrazo enorme Y mucho ánimo amigas Mucho ánimo Porque Muchas veces Es complicado Tirar para adelante Pero creo que Nos lo estamos currando ¿Verdad? Quiero que os olvide Poner actitud a la vida Os quiero muchísimo Y gracias Y feliz noche vieja Feliz año nuevo Y nos vemos mañana Un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!